Muchísimas gracias. Señora, si usted tiene un abuelito en su familia, le recomiendo no perderse lo que sigue. Porque le diremos cuáles son esos alimentos que no deben faltar si hay un abuelito en casa. ¡Súper importante! ¡Vamos a verlo! Elena, me encanta el tema. Sí, muy especial. Ahora con el tema de tu escuela de cuidadores, además, estoy seguro que parte importante es la nutrición. Hay que considerar que las personas mayores de repente no tienen la misma actividad que las personas menores. Por ejemplo, pueden carecer de algunos dientes, lo que impide que puedan comer cierto tipo de comida o si la comen no les cae bien. Así es, doctor. Definitivamente los adultos mayores tienen un requerimiento alimenticio diferente al de nosotros. Y algunos grupos de alimentos son indispensables en el hogar, como por ejemplo las fibras, que ahora lo vamos a detallar con nuestro especialista. Sin embargo, es importantísimo también que el momento de la preparación de la comida es una experiencia muy relevante para poder unir a la familia para que puedan interactuar con el adulto mayor. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? Bueno, el día de hoy nos acompaña nuestra encantadora nutricionista Sandra Salaguren. ¡Bienvenida! ¡Hola, Sandrita! ¡Está linda! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Y gracias! ¡Bien! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Contenta! Muy bien, bienvenida. Sandra, dos cositas importantes. Justo como decíamos, las condiciones de las personas mayores, ya sea por enfermedades crónicas que vienen padeciendo, porque por ejemplo es mucho más frecuente tener hipertensión cuando uno es mayor, tiene que tomar ciertos medicamentos en forma cotidiana, lo que hacen que de repente no puedan absorber o no puedan nutrirse de la misma forma que lo hace una persona más joven. ¿Tú sabes que un remedio muy rápido para la hipertensión es tomar más agua? Tomar más agua, aunque sea... Exacto. Tomar más agua, porque la hipertensión es como cuando tú quieres regar y que el agua llegue más lejos. ¿Qué haces? Pones el dedo y el agua sale con fuerza. Sí. Entonces, si una persona mayor está deshidratada y hay poca agua en el cuerpo, justamente los riñones liberan más hormonas para que haya mayor presión y la sangre pueda fluir mejor. Exacto. Pero hay condiciones también que de repente necesitan restricción de líquidos. O sea, todo ese manejo es mucho más lábil, mucho más delicadito. Por eso hay alimentos especiales para las personas mayores. Vamos a ver una cosita de esto. Tenemos acá una foto maravillosa, Sandra, que nos habla de un grupo alimentario en especial que estoy seguro tiene que ver mucho con la masa muscular. La proteína. Sabemos que la mejor calidad de proteína se encuentra sobre todo en animales, porque nosotros también somos animales, somos mamíferos, no somos plantas, ¿verdad? Entonces, al ser mamíferos, la proteína de los animales y de los productos animales como los huevos entra mucho más fácil a nuestro cuerpo. Es como se hace más fácil el paso de ser ladrillitos constructores a ser una pared. Sin embargo, si las personas no quieren comer células animales y quisieran comer solamente plantas, una excelente fuente de proteína es la quinoa, porque es muy completa en ladrillitos constructores. Perfecto. Vamos a ver alimentos infantables. En este caso, el primer alimento infantable para los huesos de los abuelitos. Vamos a ver. Y nos venimos por este lado, Sandra. Tenemos acá, gracias a nuestra producción, que nos ha hecho carritos. Y estos carritos están lindos. Y además tenemos la oportunidad de ver distintos tipos de pescado asociado a quinoa, brócoli, col y queso fresco. A ver, conforme vamos avanzando en edad, si la persona tolera bien los lácteos, una buena fuente de calcio es el yogurt o sería la leche o sería el queso. Si la persona tolera los lácteos, pero si no puede consumir lácteos, la mejor fuente de calcio son los huesitos de los peces chiquitos. Eso lo hemos dicho antes. Sabemos que la sardina, el pejerre y la anchoveta tienen unos huesitos. Y esos huesitos son calcio puro. Y además viene con omega 3, que es un excelente antiinflamatorio. Entonces, si la persona mayor puede consumir queso, está bien el calcio del queso. Pero si le cae mal el lácteo, le da flema o le da gases, entonces yo recomendaría comer por lo menos dos a tres veces por semana pescaditos chiquitos. No lo tienen que comer solo, porque a veces tiene un olor fuerte y un sabor fuerte. Pero sí se puede deshacer con limoncito y de repente mezclarlo. De repente, incluso hasta en un guiso con pollo, por ahí que lo puedes deshacer. O tal vez preparar cualquier preparación con atún, se hace con una base de sardina. ¿Y por qué tenemos acá el ajonjolí? Porque es una buena fuente de calcio vegetal también. Por supuesto, en menor calidad y cantidad de lo que hay en el pescado. Porque necesitas medio kilo de ajonjolí para que te dé el mismo calcio finalmente que lo que te pueda dar un pescadito. Y en el caso de las plantas que ya hemos hablado, que son crucíferas, son ricas en azufre. Y el azufre ayuda también a generar la masa de huesos. La masa ósea. Perfecto. Entonces tenemos este carrito que está lindo además para fortalecer los huesos de las personas mayores. ¡Un segundo grupo de alimentos! ¡Buenazo para el corazón! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! Acá tenemos cositas riquísimas. Si nosotros nos imaginamos el corazón. El corazón es una bomba, ¿no es cierto? Es como una manzana que está dividida en cuatro. Ahí hay mucha energía. El color es rojo. Sabemos que los antioxidantes de las plantas van a ayudar a que las células musculares del corazón estén también más sanas. ¿Y por qué tenemos en este caso avena y chía? Avena lo que va a hacer es ayudar a limpiar todas las grasas. La cañería. Exactamente. Al limpiar la cañería, al limpiar el intestino, evita que el corazón... El corazón trabaja menos, pues porque tiene que pelear menos contra una tubería dañada. Exactamente. Perfecto. Y la chía, esa goma que tiene la chía que es maravillosa. Tiene esta gomita y también es fuente de omega 3 vegetal. En el caso de los tomates, por ejemplo, tienen un antioxidante muy bueno, el licopeno, que se conoce usualmente porque evita el cáncer de próstata, pero también sirve para el corazón. Hemos hablado que la beterraga es excelente para ayudar en la oxigenación celular. La sandía es roja y también tiene glutatión que ayuda a que el cuerpo funcione bien. Entonces, de verdad, yo considero que cuando tú estás pensando en un órgano, lo que tienes que tratar de hacer es visualizar ese órgano y ver, bueno, qué alimentos son los que más se parezcan en forma y en color. Y acá tenemos, mire, por ejemplo, señora, un corazón. ¿Qué le parece? Igualito. Vamos a ver. A ver, nos vamos a un tercer grupo de alimentos, esta vez para mejorar la memoria. Y como siempre hemos dicho, no solamente es cuestión de comer, también hay cosas importantísimas que es ejercitar la memoria. Porque la memoria, como cualquier parte de nuestro cuerpo, requiere de constante evolución. Y si uno se pone, aparte de comer cosas saludables, a resolver crucigramas, a resolver algunos problemas, escribir, tratar de desarrollar habilidades, hace que la mente trabaje muchísimo mejor. ¿Qué tenemos? Acá está nuestro maní del Inca. El Sacha Inchi, que es rico en omega 3, omega 6 y omega 9. Sabemos que el omega 3 es una grasa esencial para la estructura del cerebro. Entonces, es muy importante. Si yo quiero, a ver, ¿dónde se aloja la memoria? En la cabeza. En el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, nuestra estructura tiene que estar sana y tenemos que darle alimentos al cuerpo para que pueda recuperar esa estructura. El omega 3 vegetal, en el caso del Sacha Inchi, en el caso de la chía, en el caso de las sardinas, es excelente para la estructura. Tenemos también coco. Ahora, está súper de moda el aceite de coco y hay que comer coco en todo. ¿Por qué? Porque el coco tiene una grasa que cuando hace calor se pone líquida y cuando hace más frío se pone sólida. Eso se llama ácidos grasos de cadena media. Y es una muy buena textura para ayudar en el cerebro y el sistema nervioso. Entonces, es bueno consumir coco. Aceite de oliva también porque nuevamente va a ayudar a limpiar y nuestro sistema nervioso debe estar despegado de grasas malas. Totalmente. ¿Por qué tenemos acelga? Porque estamos viendo este color verde que va a tener una fuente de hierro no animal, por decirlo. Es una fuente de hierro vegetal. La fuente de hierro vegetal es una gran alternativa para personas mayores que comen poca carne. Las algas también son fuente de omega 3. Los pececitos tienen omega 3 porque se han comido las alguitas y también son fuente de hierro y también son fuente de yodo. Entonces, de verdad que es muy importante si podemos incluir algas o aunque sea en una sopa, echarle así un poquito de alga, eso va a ayudarnos a tener más nutrientes. Perfecto. Está clarísimo. Vamos a ver un cuarto grupo de alimentos impaltables para la digestión de los abuelitos. A ver, te paso por este lado. Vamos a ver. Ajá, para la digestión. Esto le encantaba a mi papi, me acuerdo clarísimo, que es el tamarindo en su forma original. Pocas veces lo vemos así y generalmente lo vemos ya hecho un machacado. Así es. Lo que estamos viendo es que a veces, justamente por falta de agua, las personas mayores no tienen una buena digestión. Puede ser porque no mastican bien, entonces no hay una buena mezcla con la saliva, puede ser que el estómago no funcione tan bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que se va acumulando la basura en el intestino. Y lo que necesitamos es algo que haga que esa basura se mueva, que avance. Yo lo que hago y recomiendo mucho es tomar la sábila y, por ejemplo, esta sábila está pequeña, pero normalmente podemos agarrar un pedazo de sábila, lo pelamos, solamente, ya, lo pelamos bien, del tamaño de un jabón de tocador. Perfecto. Y ese pedazo de sábila junto con medio pepino pelado sin pepas, se licúa. Eso lo tomas y lo que va a hacer es ayudar a mejorar el tracto digestivo, va a ayudar a que sea como un tobogán que esté suavecito. Hay que recordar que el estreñimiento, la falta de movimiento intestinal va también en la vejez por la falta de movimiento y de actividad física. Entonces, esto ayuda a que sin necesidad de hacer tanta actividad física, que siempre es recomendable, uno pueda comer algunas cosas que faciliten los movimientos reptatorios del intestino, haciendo una mejor digestión. Por ejemplo, la granadilla, normalmente la partimos y dejamos toda la parte blanca. Yo me como la parte blanca. Yo lo que hago es que comienzo a, medio que, no sé, a descascarar la granadilla y me como la parte blanca porque esa es la fibra. ¿Sabe rico? No. Bueno, pero... No, pero me hace bien. Perfecto. Y los famicísimos guindones, que tienen fibra soluble y fibra insoluble. También. Entonces, y sobre todo, de verdad, si la persona mayor está con estreñimiento, comenzar a darle líquido porque muchas veces es por falta de líquido. De acuerdo. Quinto grupo de alimentos infaltables, en este caso, para reforzar, mejorar, desinflamar las articulaciones de los abuelitos. Y acá tenemos maravilloso. Se parecen, mira, qué bonito. Sí. Se parecen. Se cayó uno. Sí. Vamos a recogerlo. Acá tenemos esto que es el cúrcuma. El cúrcuma, también. Más conocido como... Palillo. 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 El cúrcuma, y mira, se parecen, son... Son raíces. Son raíces y lo que tiene el kion y lo que tiene el palillo es que tiene muchos antioxidantes, genera calor. Ajá. Es un alimento que al generar calor también lo que hace es que el cuerpo se vaya activando. ¿Sí? Tenemos antiinflamatorios naturales acá. La grasa de la palta es muy buena para ayudar a lubricar. Recordemos que las articulaciones son bisagras. Bisagras, claro. Y requieren un aceite que los pueda no hacer. Esto es gelatina. Esto es gelatina. ¿Te acuerdas la vez pasada? Lo vimos y de verdad que es maravilloso porque si la persona mayor no se quiere tomar una sopa de patas o si es un niño de repente que está con dolor de rodilla, pues está creciendo gelatina. Pero lo bueno del colapés, que es la gelatina transparente, es que no tiene los colorantes que suelen ser artificiales. De acuerdo. Entonces, esto se puede mezclar con miel o de repente con limón. Se hace un postrecito rico. Perfecto. Señoras, estamos viendo y para finalizar tenemos un grupito extra de alimentos que ayudan a mejorar las defensas de los abuelitos. Vamos por acá. A ver, Sandrita. A ver, vemos esto. Acá tenemos un montón de alimentos que nos ayudan a mejorar las defensas. Y vamos a ir sacándolos uno por uno. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de la canela? Maravillosa porque la canela ayuda incluso a bajar el colesterol. Yo le estoy echando todas las mañanas, yo todas las mañanas en ayunas estoy tomando media cucharita de maca con media cucharita de canela en polvo y un poquito de cocoa. Con agüita caliente, ese es mi... Así con eso me levanto. Bueno, yo últimamente le estoy poniendo bastante canela a mi café y lo saben lo rico que queda y además es muy saludable. Así es. Tenemos otra cosa, lima y limón. Lima, qué rico. Pura vitamina C. Recordemos la importancia de la vitamina C. La vitamina C lo que hace es protegernos, evita la oxidación de toda el agua del cuerpo. Perfecto. Entonces, ¿dónde tenemos agua? En los ojos. ¿Dónde tenemos agua? En las membranas. ¿Quieres tener el sistema inmunológico activo? Vitamina C. Perfecto. Otro. Y vamos a ir de dos en dos porque están primos hermanos. Cebolla y ajo. Esto lo ponemos acá. Esto siempre nos han dicho que ayuda a mejorar sobre todo la parte respiratoria, pero también es un antiinflamatorio natural. Si nosotros consumimos ajo y cebolla va a ayudar a que nuestros pulmones estén más limpios. Entonces, es muy complicado comer un ajo crudo, pero sin embargo, tú comes ajo crudo y ¡fu! Se te abre todo, se limpia todo. Así es. Entonces, eso es lo que buscamos. Por último, tenemos naranja, mandarina y miel. ¿Qué te parece? Sí, pues sigue siendo la naturaleza maravillosa. Hemos hablado de los beneficios de la miel. De verdad que, sobre todo en invierno, es un buen momento para incorporar miel en nuestra alimentación. Lo que podemos hacer es echárselo en la fruta o aunque sea una cucharadita de miel o miel con limón en agüita caliente. Genial. Y además esto, una cascarita de naranja, ayuda a perfumar cualquier té. Señora, una maravilla. Muchísimas gracias. Cosas que no deben faltar en su casa para los abuelitos. Gracias, Sandra Solomero. Gracias, Sandra. ¿Te ha pasado que no te acuerdas para qué te recetaron una pastilla? ¿Tienes dudas sobre el momento en que puedes tomar un medicamento? Incafarma tiene un chat que te ayudará a resolver esas y otras dudas. Con farmacéuticos que te guiarán gratuitamente, tan solo usando el app de Incafarma. Puedes ubicar el Incafarma más cercano usando la opción Busca tu botica y encontrar todo lo que necesites. Recuerda que la enfermedad nunca avisa cuando llega, pero puedes contar con el app de Incafarma. Descárgalo gratis y llévala contigo a donde vayas. Adelante, doctor Bordo.